Mañana hacemos la fiesta aniversario del cumpleaños 86 del Club Pirapitá. Vamos a hacer una cena show a la noche acá en los galpones, en el tinglado del club. Vamos a tener dos grupos que uno es Cristian y La Ruta y el otro es Doble 5 y después DJ antes y después no. Vamos a tener un servicio de comida que es el mismo que nos prestó servicio a las 20 horas y el año pasado. Así que sabemos que es de calidad y bueno, estamos esperando que vengan todos los socios y los amigos del club para disfrutar y pasarla bien porque se va a bailar hasta el último. ¿No interesados? ¿Cómo pueden hacer para adquirir las entradas? Sí, tenemos acá en la garita entrada del club, se están vendiendo las tarjetas, creo que están quedando todavía. Así que les recomiendo que vengan a buscar porque mañana ya no garantizo que haya, tenemos un cupo limitado. Así que estamos en la garita, hoy por hoy se están vendiendo todavía. ¿De cuánto es el cupo? 450 personas y la tarjeta vale 2.500 pesos y no incluye bebidas. Estamos prácticamente en verano, sí, desde que estoy, antes yo estaba el señor Atanasio Bossi, por suerte me dejó un club muy ordenado, muy bien estructurado y con todos, digamos, los proyectos. Así que hicimos continuar eso que estamos, como podrás ver, con la cancha de fútbol que vamos a hacer césped sintético y nos estamos preparando para el verano con la pileta, que están terminando de pintar. La playa que estamos refulando arena, igual que la cancha de volei también de arena. La cancha de fútbol 5, que el césped sintético ya está en camino, no sé, están demorados, digamos, los tiempos de la fábrica. No es que no esté pagado, o sea que estamos apurando con todo para llegar al verano con la pileta terminada, la playa, el fútbol, el volei y la marina, que estamos constantemente construyendo pontones nuevos para hacer lugar a las embarcaciones. Nosotros acá en el club prácticamente no tenemos más espacio para crecer, así que estamos apuntando mucho a lo que es la Chacra 202, que allá, si Dios quiere, ya está encaminado, bajada de embarcaciones, tenemos algo de ciento y algo de lugares de guarda, quinchos, cancha de fútbol, las medidas reglamentarias, cancha de hockey, cancha de fútbol 5, de padel, quinchos comunitarios y un restaurante que va a dar sobre Colpins, o sea, entonces para el socio y lo que no sean socios también va a haber un restaurante muy grande ahí, así que está, el proyecto está en marcha, estamos avanzando en lo que se puede, digamos, pero sí está, digamos, el 2023 ya vamos a poder hacer uso de algunas instalaciones allá. Bueno, para cerrar, ¿le podría dar un mensaje por este 86 aniversario que se viene al socio, a la familia del club? Sí, sobre todo agradecerle, nosotros, toda la comisión directiva nos debemos a los socios, que son los que sin ellos, digamos, y el aporte de ellos y el apoyo no podríamos hacer esto, así que, bueno, los esperamos mañana y, bueno, es para que vengan a pasarla bien en familia, esto es un club muy familiar, así que esperemos verlos a todos mañana. ¡Suscríbete al canal!